El Parque Ecológico Revolución Mexicana es uno de los espacios recreativos más importantes de la capital poblana, en el que familias y deportistas conviven y desarrollan actividades de sano esparcimiento. Construido sobre los terrenos del antiguo aeródromo de la capital, cuenta con una superficie de 57 hectáreas y cada año mantiene una afluencia de más de un millón de visitantes. El parque constituye uno de los pulmones más importantes de la zona metropolitana. Debido a su gran importancia, el Gobierno del Estado ha decidido llevar a cabo obras de modernización que permitan mantener y mejorar este gran espacio por muchos años más. Conservando las especies vegetales y animales existentes, esto nos permitirá a todos los poblanos seguir disfrutando de un espacio realmente ecológico. Destinando una inversión superior a 85 millones de pesos, el Gobierno del Estado contempla la construcción de diferentes elementos, destacando la remodelación y modernización de accesos, estacionamientos y cerca perimetral, los cuales permitirán contar con mayor seguridad y comodidad para todas las familias y deportistas que acuden a visitarlo. El reencarpetamiento y mantenimiento de la ciclovía y pista de trote, sustituyendo sus materiales por nuevo asfalto para los ciclistas e iluminación a lo largo de todo su recorrido, permitiendo disfrutar del espacio aún sin luz del sol. Contará también con cuatro nuevas canchas deportivas para practicar diferentes disciplinas. La construcción de un puente elevado, el cual será parte del circuito deportivo y recreativo, conectando el parque con la ciclovía existente en la avenida 31 Oriente, incrementando la seguridad de los usuarios. La construcción de una tirolesa totalmente nueva, con una longitud de 250 metros de largo, lo que permitirá practicar actividades de aventura. Asimismo, se sumarán nuevos espacios como restaurante, tienda de artesanías y cafetería, entre otros, los cuales serán lugares ideales para la convivencia y el sano esparcimiento de nuestras familias. Adicionalmente, se conservarán el aviario y el lago, los cuales constituyen espacios valiosos para la recreación, preservando las especies que ahí habitan actualmente. Además, incorporaremos mobiliario urbano totalmente nuevo, así como servicio de baños para la comodidad de los usuarios. El acceso al parque será totalmente gratuito, beneficiando a más de un millón y medio de habitantes. Esta obra será ejecutada en un periodo de tres meses, plazo durante el cual se pone a disposición de los usuarios las siguientes alternativas. Parques Metropolitano y Lineal. Jardín del Arte. Paseo del Río Atoyac. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Car어�ítую. Jardín del Arte. Paseo del Río Atoyac. Gracias por ver el video.